Yo le voy a decir a todos, tanto a los chicos y chicas del proyecto como a todos los demás, les aconsejo que si quieren una vida plena, una vida feliz, una vida libre de sufrimiento y que conllevará en ser esclavos de su tiempo, que no lean, ni interpreten, ni hagan música. Si quieren sufrir, porque el conocimiento implica dolor, pero ser dueños de la jaula que ellos mismos fabriquen, que lean, que escriban y que sean libres. Con un sufrimiento que lo van a tener, pero la libertad es algo por lo que hay que estar dispuesto a pagar con cualquier cosa, sobre todo con la vida.